Música Nats es niños, adolescentes, trabajadores Música Nats es niños, adolescentes, trabajadores Nats es niños, adolescentes, trabajadores Pueden prevalecer nuestros derechos No solamente en Potosí, no solamente en unas organizaciones Que tenemos sectoriales Sino a nivel nacional Internacional que nos reconozcan Las organizaciones Nosotros estamos en la Dignificación del trabajo infantil No estamos en la erradicación Del trabajo infantil Si estamos en contra de las peores formas Por ejemplo El trabajo en la mina es ¿Qué les puedo decir? Es sacrificado También en la zafra Eso en los peores trabajos que nosotros los consideramos Y aquellos Los trabajos que no lo tomamos Ni peores nada Es la prostitución Porque no es trabajo Tampoco le podemos denominar como peor trabajo Es delito Los Nats no solamente estamos en Potosí No estamos solamente en sectorcito Sino que estamos a nivel Bolivia Tenemos una organización que se llama UNASBO En lo cual estamos Casi siete, ocho departamentos Que vamos a abarcar ya Afiliados en la nacional Que se llama UNASBO En ahí Nuestros delegados De aquí De cada departamento Tenemos delegados a la UNASBO Van dos delegados a las reuniones Hacer POAS O algo Cuando hay talleres Vamos en sectores Digamos De sectores Se escogen bases No solamente pueden ir las cabezas Por ejemplo Muchas veces me dicen Tienes que ir reinándonos No porque Yo sea la coordinadora No voy a ir a cada taller Y también tengo que dar A mis compañeros Que vayan Que vayan participando En estos talleres Porque Sola no soy Con ATSOP Tampoco soy Digamos Eternamente Que me voy a quedar En la organización Sino soy Una persona Que soy pasajera Voy a salir De ya De la organización Pero voy a seguir Apoyando a la organización Porque Es muy lindo La organización Nosotros nos formamos Nos dan talleres Nuestros educadores En diferentes Por ejemplo Nos dan Talleres para hacer Una POA ¿Cómo se puede hacer Una POA Anual? También nos dan Talleres de liderazgo De protagonismo También nos dan Talleres de De liderazgo Es lo más importante Para una organización Para tomar conciencia También ¿Cómo se puede hacer ¿Cómo se puede hacer Un POA? ¿Cómo se puede hacer Nos dan Para que nosotros Seamos más responsables Cómo tenemos que ser Como líderes No solamente Una persona Muchas veces He visto En mis propios compañeros El cargo es personal No es personal Sino que es sectorial Digamos Yo me voy O abandono Mi trabajo O algo Ya no quiero Asistir a la organización Entonces yo me voy A otro Pero ya no va a ser Como te digo Ya no va a ser Esto va a ocupar Uno de mi sector Sino que ya no va a ser No puedo venir O no Ocuparme ese cargo Para mí solita Sino Eso es No Es sectorial Para el grupo Se quede El cargo Nosotros Hemos analizado En una asamblea nacional De toda Bolivia En una reunión Los chicos piden Reconocimiento De las organizaciones Ya sean nacionales Internacionales Locales Del área rural Urbana Ciudad Queremos el reconocimiento No queremos Lástima de personas ¿No? Muchas veces Nos toman como una lástima Muchas veces No dicen Ay pobrecito Que está trabajando Pero no En sí No No queremos Eso lo hemos analizado En una asamblea Que nosotros queremos El reconocimiento A nivel internacional Nacional Como tenemos Con la organización UNATSO Que nos reconozcan No nos tomen como Un objeto Que no nos miren Con lástima Nosotros estamos Con la Digamos que nos reconozcan Porque no podemos Erradicar el trabajo infantil Porque vemos En nuestros compañeros Que no tienen papá Ni mamá ¿Y quién les va a mantener El Estado? Es de hecho Que no nos va a dar Todos los necesarios Que tenemos Muchas veces Tengo mis compañeras ¿No? Pero sus hermanos Están en el hogar Y ellos No están en el hogar Pero a ellos No les mantiene Tampoco les da el Estado Para que puedan mantenerse Sino que Sí o sí Nos vemos obligados A trabajar Por también No siempre se mira Por la muerte de los papás También por el divorcio De los padres ¿No? Muchas veces Se descuida De De los hijos Es por eso que Se ven obligadas En sí A trabajar Por ejemplo En mi caso Mis papás Se han separado Y Mi mamá Solita No podía Cubrir los gastos Si no Me veía obligada A ayudar A mi mamá Y mi hermano También tuvo que salir También a trabajar Entonces ¿Desde qué edad? Yo trabajo Desde mis siete años He empezado A vender Bolsitas Vendía Esponjas Todo eso Pero Desde mis siete años He empezado Porque ahí Ha empezado El separamiento De mis papás Se leaban mucho Y es por eso que A nosotros No nos daban También Lo suficiente dinero Tampoco Ahora no Nos hace estudiar Ni a mi hermano Ni a mí Nos hace estudiar Sino que Nosotras Solas Nos tenemos que Mantener En los estudios Esta última ¡Huele!